¡Malo! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Yo estoy muy contento ¿Y tú? Ya tiene mucho que no he platicado con ustedes Con la lengua maya ¡Hola! Les envío saludos Hachmalo acá ¡Muy buenas noches! ¡Malo! Bueno Acabo. Acuérdense que es noches Hachmalo acá ¡Buenas noches! ¡Canantabaé es! ¡Canantabaé es! ¡Cuídense! ¡Tulak in tahuételes! ¡Hasta pronto! También puedes decir ¡Otro día! Tutulak in tahuételes ¡Otro día! o hasta pronto